Él es Don Boris, quien desde hace 23 años con mucho orgullo trabaja en una de las carboneras del mercado central. Él recuerda cómo en años pasados para esta época navideña que está a la vuelta de la esquina, el carbón se vendía en grandes cantidades. Se vendía por mayoreo, venían redes, venían redes, como eran redes antes, llevaban bastantes redes. Ahora no, ahora poco. Como Don Boris, las distintas personas que se ganan la vida vendiendo carbón esperan que en los próximos días la venta aumente. Ya sé que aumenta un poquito, por año, pero hay años que le digo que está duro. Yo me quedo a mis tres días, veas, el 24, me voy hasta el 25. Primero Dios, me fe de Dios que se venda, primero yo este año, veas. Digamos el año pasado, el año antepasado, ¿cómo es su o la venta? ¿Es acercándose a la venta? Estuvo algo malito. Algunos salvadoreños ya se hicieron presentes a comprar el respectivo carbón para preparar los deliciosos platillos de Nochebuena y fin de año. Ya se compra bastante porque ya casi que cerca del 24 es difícil porque aquí se llena. Yo todos los años vengo a comprar, ¿verdad? Y se llena, pero yo voy comprando todo con anticipación. En Navidad se ocupa bastante el carbón, hay gente que hacen carne, chorizos, todo eso. ¿Y los precios acá? Están accesibles porque dos por la cora o dos bolsas así. Tanto vendedores como compradores le hacen una atenta invitación. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Mónica Linares Noticias, Cuatro Visión.